¡Gracias, Félix! Bienvenidos a Proyecto Propio TV en Mercado por Expertos. Hoy vamos a tener una experta que tiene que ver con el cine, con unirse, con esta posibilidad que da el cine, muy premiado últimamente en Venecia, con El Ciudadano Ilustre, películas como El Invierno, en el Festival de San Sebastián. Muchísimo mundo va a mirar este programa, mundo de cine, gente de cine que va a estar acompañándonos. Y también hoy la Universidad Juan Agustín Massa con nosotros, desde el estudio, desde Mendoza, Lucas Castro está ahí con nosotros para hablarnos sobre emprendedores. Esta es la Semana de la Comunicación, la Semana Internacional de la Comunicación, la CICOM se está dando en Mendoza. Por eso, dedicada a los emprendedores, esta nota. Previo a los avances de Proyecto Propio, en nuestro canal. Hola Gastón, ¿cómo estás? A las corridas, no llego al banco para pagar las exfensas. En mi edificio administra Sigba, y yo las pago desde mi celular. ¿Y cómo es eso? Te bajas la app de Sigba, y tenés toda la información que necesitas sobre tu edificio. Estás muy buena, te dejo que no llego al banco. Sigba. Muy buenos días Adrián, nos encontramos en el estudio de televisión de la Facultad de Periodismo de la Universidad Juan Agustín Massa. Me encuentro junto a Pablo Catalani, bienvenido Pablo. Hola Lucas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Pablo es nuestro entrevistado de hoy. Él es licenciado en Comunicación Social. Tiene un magíster en Comunicación Institucional e Imagen Corporativa. Trabajó en agencias de publicidades, diarios y revistas. Es fundador de Dos Puntos, que es su agencia de comunicación e imagen. Y además fundador de Rededificar, revista Clubhouse, aplicaciones, revistas, digitales. Un amplio currículum. Nuestro eje se va a centrar en los emprendedores. Contanos un poquito cómo empezaste, cómo surgió esta vasta trayectoria que tenés. Bueno, no tan vasta, tampoco soy tan grande, pero sí hemos hecho, he realizado algún camino como independiente en un rol de emprendedor. Como siempre, desde que uno sale de la facultad, comienza a trabajar, y yo lo recomiendo, es absolutamente necesario que se empiece el camino por algunas organizaciones donde uno se afiance desde lo profesional. De esta manera, trabajé en agencias de publicidad, trabajé como publicista, trabajé como periodista en algunas revistas, trabajé como periodista en algunos diarios de Mendoza. Y bueno, en algún momento creo que al emprendedor le nace la necesidad de arrancar por un camino de independencia, en el que vayas forjando tu propio camino y descubriendo cuáles son los perfiles en los que te sentís más cómodo al momento de emprender ese camino. Y vos ya tenías bien definida tu meta, claro, cuál era tu objetivo, pese a que trabajaste en diversos ámbitos. Mira, yo estudiando en la facultad comencé a hacer algunas revistas barriales y algunos trabajos de publicidad para algunos comercios de barrio. O sea, creo que tenía ya una necesidad de expresar de manera independiente mi perfil profesional. Pero me parece que, o estoy seguro que ser emprendedor es sobre todo una actitud antes que alguna cuestión que tenga que ver con una imposición externa. Hay gente que se siente más cómoda trabajando en un rol de independencia y hay personas que se sienten más cómodas trabajando en una organización, con equipos y formando parte quizás de algún otro tipo de proceso laboral. ¿Y vos dónde te sentís más cómodo independiente? Indudablemente, desde hace 15 años que vengo desarrollando una tarea de manera independiente, en la que el centro ha sido desde luego mi elección, que ha sido la comunicación, y como siempre digo, es una gran felicidad poder desarrollar una vida laboral con lo que vos elegiste, con lo que te gusta, con lo que te apasiona y con lo que te sentís cómodo. Y si además podés ganar unos mangos, mucho mejor. Seguro. ¿Y con quién trabajás? ¿Quién es tu entorno? ¿Cómo lo formaste? Tengo un equipo de aproximadamente 12 personas que trabajan en la empresa. Un socio que es diseñador gráfico, que siempre les decía yo a nuestros alumnos de aquí en la facultad, que un publicista con un diseñador hacen una muy buena dupla. Y tenemos creativos que son egresados de acá, de la casa. Tenemos gente con perfil de marketing, administrativos, vendedores, porque tenemos no solamente una agencia de publicidad, sino que nosotros somos una editorial y una organizadora de eventos. Así que tenemos como tres perfiles distintos dentro de la comunicación y tenemos perfiles distintos de gente que nos acompaña y que trabaja con nosotros. Bien, pero veo que están bien asentados, un perfil bien formado. Sí, sí, todavía creo que tenemos un camino muy largo por delante, pero sí tenemos, fundamos hace 12 años la primera revista para barrios privados y country de Mendoza, que se llama Clubhouse, y eso nos permitió también desarrollar esta actividad en un nicho específico que es el segmento a veces uno de la provincia y hemos estado siempre muy relacionados a la construcción, a la decoración. Tenemos clientes en la agencia de publicidad relacionados a esos rubros, es donde más cómodo nos sentimos. Supongamos que siempre uno a la hora de comenzar un proyecto va a encontrarse con fracasos, con errores, para que la gente no se desanime y pueda lograr sus objetivos, ¿qué consejo le darías al público a quienes nos ven para lograr ser exitosos en su emprendimiento? A cualquiera que egrese de una casa de estudios universitaria, terciaria o simplemente de la secundaria, que empiece a trabajar, es necesario fracasar. Es absolutamente indispensable, son procesos de aprendizaje, en la medida en que te equivocás, aprendés y descubrís nuevos caminos. Perfecto, muchas gracias Pablo por tu tiempo y tu entrevista. Muchas gracias a vos, ha sido muy inmueble. Gracias y Adrián, nos encontramos en la próxima entrega. Gracias Pablo Catalani, gracias Lucas Castro. Para más información www.umasa.edu.ar, la Semana Internacional de la Comunicación del 10 de octubre al 14 de octubre en Mendoza y para todo el país. Nosotros en nuestro living, Romina Iannotti, con el director del Concilia Full, con Cristian Bertolotti. Así es Adrián, como muy bien decías, hoy otra vez a nuestros estudios. Exactamente, gracias. Cristian Bertolotti, director del Concilia Full, de materiales de alta tecnología, de la empresa Materiales de Alta Tecnología. Y hoy con más información sobre el Concilia Full, nos va a traer otros servicios que están dentro de esta plataforma, ¿no? Sí, sí, digamos, comentémosle a la gente que el Concilia Full básicamente es una plataforma una herramienta que nos ayuda a administrar, a poder administrarnos mucho mejor. Perfecto. Y en esta situación, bueno, les vengo a contar un poco acerca de cómo optimizamos el tiempo. El Concilia Full nos permite hacer muchas conciliaciones a la vez, que por ahí sí tenemos que contratar personal externo, tardaríamos mucho tiempo en el mes, sobre todo para los administradores, contadores, abogados, que quieren llevar más certeramente los números financieros de cada empresa. El Concilia Full tiene, como habíamos ya contado anteriormente, una plataforma que hace una traducción de los extractos bancarios, entonces podemos incorporarlos dentro del sistema, analizarlos y tener, como finalmente, después de toda esa trayectoria del trabajo, dentro de la sistematización, tenemos un informe de pendientes de conciliación, que eso es muy importante para cualquier contador, para cualquier empresa, en donde podemos saber si nuestra contabilidad está emparejada con los extractos bancarios. Como bien decíamos antes, es una manera de poder acortar el trabajo, solucionar las cosas en menor tiempo. Muchísimo menor tiempo. Para simplificar la vida de la empresa. Y menor costo, menor costo. Es lo importante porque, digamos, alguien que contrata ese trabajo externo, tercerizándolo, entonces, en vez de contratar tanta gente para que haga un trabajo tan ácido, tan perfecto, porque hay que buscar los números y ponerle si hay cuentas bancarias de primer nivel que tengan un montón de extractos, de movimientos extractos, esto te lo reduce y tiene menos error. Perfecto. Muchas gracias, Cristian Berdolotti. Por favor, gracias a ustedes. Sigba es la primera y única administración en crear y ofrecer a sus propietarios una aplicación móvil. Para lograr eso, está constantemente buscando herramientas de vanguardia. Este año, impulsa la aplicación para celulares, donde los propietarios pueden pagar las expensas, revisar su cuenta, realizar reclamos o hacer su seguimiento y más, todo desde su celular, desde el lugar del mundo en que se encuentre. Hace 30 años, Sigba combina alta tecnología, relación cara a cara y transparencia en la gestión. Visite www.administracionsigba.com.ar o contáctenos en comercial.sigba.com.ar Sigba, administración profesional en tu celular. Y gracias, Prica, por vestir a Romina y a Noti, a todas las mujeres de Proyecto Propio TV. Nosotros en nuestro estudio estamos con Alejandra Sigliano. Ella es directora institucional de Unirse y está presentando, además, primero a su hijo, que fue premiado en Canes y ahora está armando Patagonia Eco Film Fest. Bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Adrián. Gracias por el espacio primero. Sí, así como dijiste, mi hijo es cineasta, participó del Festival de Cannes en el año 2014, en el año 2015 en el Festival de Londres, cada uno con uno de sus cortos. Y después vino a la Argentina, se instaló en Puerto Madryn. Y, bueno, vos sabés que Puerto Madryn es naturaleza muy cerca, es la frase típica de Madryn. Entonces es un entorno, la verdad, realmente maravilloso. Y ahí estamos armando el primer festival de cine ambiental, en este caso en la Patagonia. La idea es llevar al interior y puntualmente en la Patagonia un cine que, si hay lugares de la Patagonia donde el cine tradicional no llega, imaginemos que muchísimo menos llegará este cine que tiene como objetivo concientizar, pero desde una mirada siempre positiva. No quedarnos solamente en la queja o en la crítica, sino en buscar la solución y en mirar que en realidad todo tiene una parte positiva. Esa es la idea. Qué lindo proyecto, además. Además está Pleiades, está 4G. Claro, 4R es la 4R de la sustentabilidad. Es una organización. Pleiades, que es la productora de cine. Y Unirse, que es la pata de Buenos Aires, digamos, porque, bueno, yo estoy obviamente en Buenos Aires, trabajando en Unirse hace ya 15 años, tratando de motorizar la sustentabilidad desde la óptica del periodista. Bueno, nada, dando una mano desde Buenos Aires, traccionando a todas las organizaciones sociales, que son muchas las que nos están acompañando. Y cada empresa debe tener una parte de responsabilidad social, empresaria, ¿no? Por supuesto. Y un grupo de empresas que nos están acompañando, afortunadamente. Tenemos el Estado Nacional que nos está acompañando, el Estado Provincial, el Estado Municipal. La verdad que es un trabajo que venimos realizando ya hace prácticamente un año, pero, bueno, logramos, traccionamos, llevamos y arriamos en esta temática. Y además, te decía al comienzo del programa que están pasando por un momento muy auspicioso para el cine, con todos estos premios que están ganando en Venecia, en San Sebastián. Por supuesto. Y además van a ser el domingo o el sábado cine inclusivo. Claro, tenemos. La jornada, digamos, les recuerdo, la convocatoria cerró el 31 de agosto. Llegaron más de 200 películas de todo el mundo, de lugares donde uno realmente no se imagina que las problemáticas son las mismas que vivimos nosotros aquí en nuestro país. Más de 200 películas, te repito, llegaron. Se van a proyectar aproximadamente 30, entre cortometrajes y largometrajes, en tres sedes. Y eso va a ser entre el jueves 13 de octubre y el domingo 16, que se cierra proyectando la película de Disney, Buscando a Doris, que tiene mucho que ver con el medio ambiente, por supuesto. La vi con mis hijas. Eso, me imagino. Todo con entrada libre, gratuita. Todo, no solo Buscando a Doris, sino todo el resto. Y el viernes vamos a hacer una jornada de sustentabilidad, involucramos un poco a las empresas. ¿Y dónde es esto? La jornada del auditorio de OSDE, que está en Puerto Madryn. Ok. Y a la tarde, por la tarde, se va a hacer una jornada, media jornada, de cine inclusivo, donde se convocó a las escuelas de Puerto Madryn para que vayan. Y ahí se van a proyectar dos películas. Una es El planeta en tus manos, que la realizó la Asociación Canales, que es en lenguaje de señas para chicos sordos. Y otro, que es un film de Fernando Spiner, que está en audio descriptivo para personas disminuidas visuales. Gracias, Alejandra. Y te debo una entrevista con responsabilidad social empresaria. Para la próxima. Quedó para la próxima. Para la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Adrián. En minutos seguimos con Diego en Mercado por Expertos. ¡Gracias!